Con el patrocinio de Unicentro Medellín. Nosotros felices porque aquí empieza su programa Negocios en tu Mundo. Media hora con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Coaching con caballos. Vamos a presentarle lo que fue una jornada de experiencia y lo que tienen para enseñarnos estos ejemplares que se puede aplicar para el mundo empresarial, al mundo corporativo. A propósito del todo el tema posconflicto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos estuvo presente en la ciudad de Medellín para conocer todo lo que tiene que ver con la innovación y el emprendimiento, pero sobre todo para definir cómo va a ser ese aporte, esa transferencia de conocimiento. Estuvimos desde adentro en la Escuela de la Riqueza, conociendo cómo funciona este ejercicio de reflexión permanente sobre principios como la riqueza, la prosperidad y la abundancia. Y en nuestra sección Se Rompe el Techo de Cristal estaremos con la compañía Argos que nos va a contar cómo ha sido ese ejercicio para desmasculinizar los cargos. Quédense con nosotros aquí en Negocios en tu Mundo. Cuando estaba pequeño en mi pueblo Abejorral tuve el primer contacto con caballos. A mi hermana Libertad, que era educadora, le regalaron uno para transportarse a la vereda del Chagualo. Desde entonces no había tenido un contacto muy directo con los caballos hasta ahora. Como apasionado del coaching que soy, me invitaron a un día de coaching con estos lindos animales, cómo se convierten en una herramienta para transmitirnos grandes enseñanzas. Vamos a ver de qué se trata. Los caballos necesitan un liderazgo, siempre. Los caballos necesitan un liderazgo. Si no lo encuentran en quien está al lado, ¿qué hacen? Lideran, liberan. Miren que ellos se transfieren en liderazgo muy sencillamente. Pero cuando ellos entienden que me están liderando, pues simplemente se dejan y no tienen problema. Lecciones que nos enseñan los caballos para el mundo de los negocios, para el mundo empresarial. La primera es del liderazgo. Nos enseñan que el liderazgo actual no es autoritario. El liderazgo nace de cada persona, cada quien se hace responsable por su proceso. Cuando cada quien es dueño de su proceso dentro del equipo, los líderes no tienen que estar vigilando ni controlando tanto. El equipo fluye, los resultados se ven y cada quien se hace entonces responsable por los resultados que obtiene. La segunda enseñanza tiene que ver con la fidelización. Nos enseñan que no hay que presionar a nadie para hacer un negocio. Cuando yo presiono al cliente para que se quede conmigo, para que me compre, lo más probable es que él se vaya. El cliente va a buscar estar donde se sienta cómodo, donde lo atiendan bien, donde haya una emoción que le permita estar. Cuando yo permito esas cosas, el cliente puede quedarse conmigo. Solamente permito que se quede conmigo, pero es muy probable que busque estar al lado mío simplemente porque no lo estoy atacando para que me consuma. Estos animales nos enseñan también sobre el trabajo en equipo, la importancia de los roles. Y vemos que este tema del coaching con caballos está tomando tanta fuerza que ya hay instituciones que están haciendo certificaciones y talleres para promoverlo como una herramienta de potenciación de valores en el mundo empresarial. Bueno, esta experiencia es supremamente novedosa. El neurocoaching facilitado con caballos, el cual nos posibilita de que podamos hacer acompañamiento en coaching utilizando metáforas muy poderosas con los caballos. Esto se utiliza a nivel mundial, nosotros lo estamos haciendo en España, en Argentina, desde el Neuroscience and Coaching Institute ya estamos haciendo como todo eso que tiene que ver con el coaching facilitado con caballos y hoy especialmente lo estamos haciendo acá, iniciando fuertemente en Colombia. ¿Cuál es la idea? Hacer talleres que vamos entrando a este mundo del coaching con caballos para que más adelante puedan certificarse. Una delegación de los Estados Unidos liderada por el alto consejero para asuntos comerciales y vocero para asuntos de innovación y emprendimiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, David Thorne, visitó a Medellín y aquí estamos con él. Comiéncenos contando un poco sobre ese modelo de innovación de Medellín, ¿cómo lo han visto y qué es lo que más les ha llamado la atención? Creo que todo es un placer estar aquí en Medellín. Afuera se escucha cada vez más y más sobre cómo el proceso de transformación ha sufrido Medellín, en cual ha pasado de ser una ciudad que estaba atravesando dificultades, a una ciudad que ha cobrado mucha importancia para el futuro de Colombia, especialmente como centro de innovación. Lo que es más interesante es que en muchos países alrededor del mundo se encuentran estas ciudades especialmente como lo es Medellín para Colombia, Danak para Vietnam, Guadalajara para México, que se encuentran en centros de innovación e inspiración al resto del país para estar más atentos de la importancia de este proceso del desarrollo económico. Esta mañana tuvimos la oportunidad de reunirnos con un grupo de rectores de universidades. El tema que se abordó es para lograr un ecosistema sustancial y muy dinámico, se requiere un sistema educativo muy fortalecido. Y lo que me llamó la atención es que estos rectores de universidades públicas y privadas se reúnen periódicamente para hablar de transferencia tecnológica, comercialización de patrones de investigación. Todos estos temas se han desarrollado mucho en Estados Unidos. Tal vez no son los únicos aspectos para desarrollar en el ecosistema, pero son de mucha importancia. Es bueno ver que aquí en Ruta N se apoya a los emprendedores con programas de incubación y aceleración muy organizados. O sea, es muy reconfortante ver que en Colombia está a la vanguardia de lo que está sucediendo alrededor del mundo y sobre todo de la ciudad de Medellín. Muy dinámica, queriendo saber cómo lo hacen en Estados Unidos. Por eso estoy aquí para tratar de explicar las formas en las que estamos apoyando los cambios de política en el gobierno, patrocinando la idea de dar a conocer que hay alternativas viables para los chicos, obtenga un apoyo económico, que hayan contraprestaciones taxitivas, como aumentar los niveles de investigación, hacer cambios de leyes laborales, leyes de banca, establecer leyes que apoyen el desarrollo de tecnología financiera, todas ellas que ayuden a contribuir a un ambiente de desarrollo de emprendedor e innovación. Es todo lo que tenemos que apoyar. En Momento Tecno vamos a hablar hoy sobre el más reciente lanzamiento de la firma Huawei. Se trata de este celular que es el P9. Esa es su referencia. Primero hay que decir que está ganando muchísimo terreno Huawei en este segmento del mercado de celulares de alta gama. Lo otro que hay que decir es que para quienes son amigos de la fotografía, quienes seleccionan un celular por el tipo de fotografías que puede tomar, seguramente van a estar enamorados de este celular, cuya característica principal es que tiene dos lentes en la parte trasera. Uno que captura la luz de manera monocromática y la otra lo captura en color. Eso da una precisión, muchísimo detalle a la hora de ver las fotografías. Igualmente tiene una cantidad de filtros. Otro elemento para destacar es la batería. Huawei le trabaja muy fuerte a este tema y son baterías que duran normalmente más de un día, lo cual es muy escaso en la mayoría de los teléfonos celulares. Y después de comerciales, vean la visita que hicimos en la sección desde adentro a la Escuela de la Riqueza, un ejercicio de reflexión permanente dirigida a Pulido Almaso para analizar conceptos relacionados con la abundancia, la prosperidad, la felicidad y el éxito. También conoceremos qué es lo que pasa cuando en las compañías hay fusiones, adquisiciones, en fin, que se están reinventando. ¿Qué pasa con los ejecutivos, primero, segundo nivel? ¿En cuánto tiempo vuelven a ubicarse? Ese estudio nos lo compartió la compañía Lee Hedge Harrison. Ya regresamos. Hay una compañía multinacional con 48 años ya de trayectoria que viene acompañando a las empresas en el tema de gestión humana, de recursos humanos, pero sobre todo cuando las empresas tienen que hacer esas fusiones, adquisiciones, cambios al interior de la organización y desde ahí se desprende todo el tema de cambio de sus colaboradores. Pues se llama Lee Hedge Harrison, me acompaña su director en la ciudad de Medellín para Colombia. Pues bienvenido a Negocios en tu Mundo, qué bueno tenerlo acá. Paola, muchas gracias a ti por la invitación y pues qué rico poderlos acompañar en este espacio. Mirando un poco ese informe, vemos que el energético, lo que tiene que ver con hidrocarburos y minería, en definitiva es como el que va apunteando todos estos cambios en Colombia, ¿no? Claro. Tiene un poco que ver también con los cambios globales, con el precio del petróleo, con lo que ha sucedido con el dólar. Definitivamente el sector energético ha tenido que hacer cambios estructurales, ha tenido que renunciar a parte de sus equipos y eso ha implicado hacer unos ajustes estructurales importantes. No obstante, debemos decir que también el sector de consumo masivo también tuvo cambios estructurales importantes, el sector de alimentos y bebidas y luego el sector farmacéutico, que ha sido un sector que históricamente ha sido muy dado a fusiones y adquisiciones. ¿Y qué pasa con esas personas que están al interior de la organización? Porque sabemos que cuando hay este tipo de movimientos, pues hay gerencia alta, gerencia media o un nivel profesional que comienza a tener esos cambios, a vivirlos o a sufrirlos y cómo es ese acompañamiento, cómo está el tema, por ejemplo, de reubicación. Muy bien, ahí digamos que depende un poco del nivel de cada uno de los profesionales que acompañamos y ahí empiezan a haberse características diferentes. Pues primero es decir, de las personas que atendimos, el 39% eran altos ejecutivos, es decir, las compañías tuvieron que renunciar en parte a su primer nivel o a su segundo nivel, presidentes y despresidentes, el 47% corresponde a gerencia media, tiene que ver con gerencias tácticas que se encargan de la implementación y en el nivel profesional el recorte únicamente estuvo alrededor del 14%. Entonces digamos que los ajustes tuvieron que ver más con los niveles estructurales directivos. Finalmente, ¿qué le recomendaría a un ejecutivo que está viviendo esta realidad? Una realidad que mencionamos volátil, cambiante, en la que cada vez hay mayor competitividad, más necesario el tema de la productividad, pero sobre todo el estar desarrollando esas competencias. Bueno, Paola, yo pienso que independiente que esté en una situación de pérdida de empleo o no pérdida de empleo, hoy en día es necesario estar actualizado, fortalecer el bilingüismo, tener las nuevas competencias, fortalecer la marca personal y sobre todo fortalecer las competencias de liderazgo. Las compañías están potenciando de manera muy importante la capacidad de liderar, entonces es un requisito para hoy. y digamos no quedarse estático. Hoy en día el que se queda estático se va quedando en el camino, entonces es importante tenerlo muy claro. Este es Negocios en tu Mundo. Muchas gracias. Paola, muchísimas gracias a ti. El concepto de riqueza merece una redefinición. Esto fue lo primero que yo me imaginé cuando fundé la Escuela de la Riqueza. Siento que hemos sido absolutamente injustos y tal vez hemos generado una desproporción en esa idea que tenemos de riqueza. Siempre conectamos riqueza con dinero. Hablar de que una persona es rica es pensar y saber que es adinerada, lo cual es absolutamente falso. Esto fue lo que hizo que en algún momento yo me viera fundando la Escuela de la Riqueza. Cuando me preguntan qué es riqueza, yo la defino como vida en plenitud. Cuando me preguntan qué es riqueza, siempre digo la riqueza es una relación de valor entre lo mejor y lo peor que nos sucede. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Que cuando usted tenga 50 mil dólares en el banco, sea lo mismo usted y se comporte de la misma manera, duerma de la misma forma y viva de la misma forma y se relacione de la misma forma que si tuviera 20 mil dólares de sobregiro en el banco. Tenemos que partir de la base de que nosotros obtenemos de la vida lo que creemos que merecemos. Desde ese punto de vista, usted en este momento tiene la cantidad de dinero que se merece. Si se mereciese más, ya la tendría. Por eso nosotros tenemos que aprender y fortalecer la prosperidad. ¿Qué es la prosperidad? La prosperidad es aprender a estar bien pase lo que pase. No vivir una vida basada en las circunstancias de la vida, sino ser impavido ante lo que nos ocurra para de esa forma poder ver la abundancia y transformarla en riqueza. ¿Qué es la riqueza? Materializar la abundancia a través de la prosperidad. Definitivamente las tecnologías de información y comunicación deben facilitarnos la vida, pero sobre todo también ayudarnos a todo el tema de branding personal. Hoy voy a contarles sobre una aplicación que se llama WordPress, bien fácil de utilizar, pero sobre todo muy amigable. Incluso tiene plantillas para que sea más fácil, colores predeterminados, formas en las que vas a publicar la información. Este sitio lo creé exactamente en una hora, mientras estaba esperando mi cita en la peluquería, con la ayuda de Juan Sebastián Delgado, un conocedor de redes sociales, quien me dijo que era fundamental tener la información reunida en un blog o en un sitio web. Lo mejor de todo es que la descargué en mi teléfono celular y puedo hacer publicaciones de manera inmediata, tan fácil como Facebook, publicar fotografías, publicar unas pequeñas entradas y que al publicar, vincule mis diferentes redes sociales. Así es que les recomiendo WordPress porque es una plataforma bien interesante para el mundo empresarial. Y después de comerciales, les vamos a presentar la compañía Muma, que antes se llamaba Manufacturas Muñoz, su pensamiento corporativo, en la voz de Carlos Augusto Castro, su gerente. Cada vez más el objetivo de desarrollo sostenible de equidad de género es transversal en las organizaciones. Hoy voy a contarles el caso de una gran compañía de nuestro país, Argos. Estos temas después de comerciales. Oscar Muñoz es el hijo de Hernando Muñoz, el creador de Manufacturas Muñoz, donde nos encontramos, y que es protagonista de primer orden en nuestra colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras. Un vecino de la casa que vivíamos en la América le ayudó o se hicieron socios. El vecino, que era don Ramón Velázquez, puso el dinero para comprar un tallercito en el centro de Medellín, en Tejelo. Cuando volví de Italia, le dije a mi papá, hay una silla que se hace en plástico, le hace un molde y sale una silla cada dos minutos. Eso es cuando a nosotros nos pedían 200 sillas universitarias, teníamos que conseguir carpinteros, porque la vainera era muy complicada de hacer volumen. Entonces, en IMUSA vieron el proyecto, vieron los planos, vieron las sillas que habíamos traído. La silla mariposa tenía muchísimas ventajas con relación a la primera, a la de Robin Day, porque ya uno viéndola en uso, se da cuenta de que las cosas pueden ir mejorando. Entonces, se le hicieron varias, unas variaciones importantes, interesantes, y que fuera adaptada al hombre colombiano, pues no al europeo grandote, inglés. Y en IMUSA nos hicieron un molde, muy complicado, prácticamente a mano, aquí no había maquinaria para trabajar un molde de dos toneladas, cada parte del molde, la cara fue hecha, la cavidad fue hecha prácticamente a mototool. En IMUSA estaban locos, llevaban seis meses trabajando la de molde, y eso no salía. Pero al fin, al fin se hizo. Y salió, y no fue un éxito inmediato. La gente no pensaba que una silla de plástico reemplazaba una silla de madera. Bueno, Luis Guillermo Muñoz es el hijo de don Hernando Muñoz, el hijo menor, y hoy nos va a contar sobre todo esa filosofía que ha inspirado la empresa durante todos estos años, y que obviamente, pues, está inspirada en don Hernando. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, pues, definitivamente esta ha sido una compañía familiar en la cual mi papá es el fundador, y nosotros somos una familia de 11 hijos, siempre hemos estado alrededor, pues, de la compañía y esos valores de la familia que son muy importantes. Mi papá siempre veló por que fuéramos personas muy honestas, personas de bien, personas que valoráramos realmente lo que tenemos y lo que somos. La unión familiar siempre ha sido muy importante, y siempre hemos estado todos alrededor de mi papá y mi mamá, y ahora, pues, de mis hermanos. Carlos Augusto Castro es el gerente de MUMA, antes Manufactura Muñoz, cuya historia estamos contando en esta colección de historias de negocios altamente inspiradoras. Carlos Augusto, bienvenido a esta colección, y qué bueno que nos cuente sobre cómo la innovación se ha convertido en un eje transversal a lo largo de la historia, desde el mismo momento de la fundación. El tema de la innovación, efectivamente, ha sido parte fundamental de la historia de la compañía. Hay cosas muy destacables durante todos los años 65 que ya cumplimos. Quizás uno de los que más vale la pena destacar la creación de la silla mariposa, la primera silla de metal y plástico que hubo en Colombia y en Latinoamérica. También en ese mismo orden de ideas, la compañía fue la primera importadora de un tren de pintura electrostática, incluso mucho antes que muchas empresas dedicadas al tema de la pintura. En los últimos años hemos tenido participaciones de diseñadores muy importantes en nuestras colecciones, como Karim Rashid, como Alberto Mantilla, un colombiano que tiene su taller de diseño en Nueva York. Y, finalmente, al empatar todos esos hitos de innovación, lo que se ha permitido es que la compañía tenga vigencia en cada uno de los momentos que tuvo que vivir. Yo me atrevería a decir, y es una opinión personal, que la innovación es la que le ha permitido a Manufactura de Muñoz, hoy Muma, sobrevivir y ser una empresa todavía importante dentro del contexto del sector mobiliario en Colombia. Porque bienvenido, que bueno tenerlo acá, sobre todo porque Argos se convierte en esa empresa pionera en el país en generar esa política de inclusión laboral con equidad de género. Cuéntenos inicialmente, ¿por qué toman esa decisión? A ver, el tema de equidad de género en Argos nace esencialmente a partir de la política de derechos humanos. Cuando uno habla de derechos humanos, suele asociar como a esas obligaciones de los estados, de garantizar o de evitar que exista esclavitud. Pero cuando uno lleva esto al mundo, del día a día de los negocios, ¿qué son derechos humanos? Parte de un elemento esencial y es la equidad de género. Entonces, consecuente con eso, la compañía hizo una declaración de política de equidad de género y la decisión importante, porque más allá de una bonita frase, de un bonito párrafo, la decisión fue llevémoslo a la acción. Cuando se lleva a la acción, se dice, bueno, vamos a beneficiar, a hacer realidad esta política a partir de distintas acciones. Y se toman acciones, digamos, en el terreno operativo, y de eso te puedo contar ahorita, con medidas como la incorporación del género femenino a actividades que históricamente han sido para el género masculino, el manejo de una maquinaria pesada. Pero no nos quedamos ahí, vámonos a la otra parte de la organización, a los niveles directivos. Esta es una organización que por su tradición histórica ha sido fundamentalmente machista. El peso del género masculino en las decisiones de la organización desde sus niveles directivos ha sido histórico y tenemos que cambiar esa historia. Cuando hablamos de cambio organizacional, quizás uno de los elementos fundamentales es el de la comunicación y en eso vienen trabajando en un lenguaje incluyente. ¿Por qué es importante? ¿Por qué desde ahí trazan toda una estrategia transversal en toda la organización que permita que realmente se sensibilice a los colaboradores y colaboradoras, al equipo como tal, para que se piense en cambiar esa realidad incluso desde las palabras? Porque efectivamente a través de la comunicación le damos mensajes al inconsciente de la sociedad y eso hemos hecho históricamente. Por ejemplo, la publicidad histórica en nuestra sociedad es que cuando se va a vender una lavadora, al lado de la lavadora hay una mujer, pero cuando se va a vender un vehículo, al lado del vehículo hay un hombre. Eso es una generación de estereotipos a través de la comunicación. Nosotros lo que estamos es rompiendo con esos estereotipos que generamos a través de la comunicación y por ejemplo, los cargos. Los cargos no tienen una masculinidad o una feminidad. Los cargos son incluyentes. Entonces, nosotros cuando vamos a buscar un cargo en un proceso de selección no buscamos un conductor o una conductora. Los buscamos a los dos, incluyente el lenguaje. Entonces, no abrimos una convocatoria para un conductor, por ejemplo. Abrimos una convocatoria para un conductor o conductora. Nosotros no tenemos, no celebramos el día de la secretaria, celebramos el día de la labor secretarial, porque el día de la secretaria es de una vez invitar a que la secretaria debe ser una mujer. celebramos el día de la mujer, sí. Y aquí hay secretarios hombres. Hay secretarios hombres. Celebramos, como te digo, el día de la mujer, pero también celebramos el día del hombre. Y es efectivamente a través del lenguaje que podemos también transformar la sociedad y eso es lo que estamos haciendo. Y nuestra despedida incluye la invitación para que nos sigan en las diferentes redes sociales. Estamos en Facebook como Negocios en TM, desde donde hacemos frecuentes transmisiones de Facebook Live. Igualmente, también estamos en Twitter, en nuestros Twitter personales, arroba Juan Carlos Ye, arroba Paola Rueda López y en arroba Negocios en TM. También por Periscope estamos haciendo transmisiones llevándoles el día a día del mundo empresarial. Y recuerden que en nuestro canal de YouTube, Negocios en TM, estamos haciendo transmisiones, pero además, ustedes por ahí pueden ampliar la información y las entrevistas que ven en nuestro programa de televisión, que aquí son más cortas, pero ahí en el canal de YouTube las van a encontrar mucho más ampliadas. Juan Carlos Yepes y Paola Rueda siempre felices de acompañarlos con temas empresariales. Y los dejamos con el video de la semana. Y ahí es donde entra la analogía, yo vengo del mundo de desarrollo de videojuegos y lo que digo es cómo es nuestra actitud cuando jugamos un videojuego. Cuando uno juega un videojuego, está al 100% comprometido con la misión, quiere lograr los objetivos, está dispuesto a superarse, si algo sale mal, lo vas a volver a intentar y de ahí surge la analogía de cómo llevamos esa actitud a las compañías a través del videojuego. Jesús, y cuando usted dice que hay que cuidar mucho ese ambiente de trabajo, incluye la parte física, o sea, que el ambiente sea muy agradable. Sí, totalmente. Algo que digo, pasamos 8, 10, 12 horas al día, perdón, en la oficina y ese lugar para atraparte tiene que a nivel físico.